En Holcim estamos reinventando la forma de construir el mundo para hacerlo más verde, más inteligente y que funcione para todos. Para demostrar de forma transparente y verificable la información sobre el desempeño ambiental de nuestros productos, Holcim México es la primera empresa en el país que obtiene EPDs de todo su portafolio de concretos y cementos a nivel nacional. Es un informe completo sobre el impacto del producto en el medio ambiente a lo largo de su ciclo de vida. Con esta iniciativa reconocemos nuestra responsabilidad no sólo de reducir nuestras propias emisiones sino también de liderar a la industria en la misma dirección. Invitamos a conocer el portafolio de EPDs en nuestra página de soluciones concretas para que juntos impulsemos una construcción más verde.